Bueno chicos, estamos a horas previas del bautizo de Río, bueno a horas previas no, la noche de antes porque mañana por la mañana bautizamos al chiquitito, Patry lo está durmiendo ahora mismo y estamos con toda la familia de Patry aquí en el sitio donde nos estamos quedando. Me siento como el día antes de la boda, pero esta vez con Río, exacto, nos sentimos como si nos fuéramos a casar, pero es el bautizo de Río, es una locura. Se me acaba de ocurrir una cosa más chachi, ¿dónde está mi móvil? Que le voy a gastar una broma a mi madre, le voy a amargar la mañana para que se espabile. Venga, vamos a por mi madre. Má, ¿dónde está? ¿Cómo que todavía no es la ESO? Si estamos todos aquí en la iglesia, tío, ¿ustedes siempre son los mismos o qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!